De todos los territorios, de todos los rincones, de todas las organizaciones, de todos los colores, de todas las edades, de todos los géneros, buenas gracias a todos. ¿Cuáles gracias a todos? ¿Cuáles gracias a todos? ¿No creían en esta hora humana que hay aquí hoy? ¿No pensaban los de arriba que aquí el pueblo, eso que el partido popular le llama la mayoría silenciosa? ¿A qué estar esa mayoría silenciosa? Aquí están hoy todos los pueblos. El trabajo de cinco meses, el trabajo de todas las organizaciones, sindicales, sociales, de todos los que hemos puesto el alma y el corazón en esto. Como veréis, la garganta rota, los pies rotos, pero el corazón y el alma, firme, para pelear, para cambiar las cosas. Tenemos que aprender todos. Esto es una gran lesión para todos, para la izquierda, porque mucha gente de la izquierda tiene el plomo, el lobosillo y se han quedado en el camino. Tienen que ser una lesión para toda la izquierda. Es posible, porque la unidad cambia las cosas. El pueblo no tiene otra arma que no sea la unidad. Esos son nuestros tentes, nuestros balas, nuestros aviadores, nuestro ejército. La unidad, el pueblo, la unidad, la unidad. Los gobiernos no nos representan. Los gobiernos, cuando gobiernan, en contra del 80%, se sitúan en la ilegalidad. Es la ilegalidad, es ética y moral, ante el pueblo y ante los ojos de la vida. Porque no se puede gobernar en contra del 80%, aunque tengan los votos. El voto no le da derecho a usar. El gobierno, los gobiernos de la tierra, se han comprometido. Están ahora mismo en haciendos de torturadores. Están maltratando a los pueblos. Y como maltratan a los pueblos, el pueblo se tiene que defender. Y se tiene que defender, constituyendo un tribunal popular para juzgarlo, protegerlo y meterlo en la casa. Ellos hablan de democracia, de la democracia, cuando no tienen derecho. La democracia, que ellos hablan, cuando no tienen trabajo, cuando no tienen vivienda, cuando no tienen futuro, la gente, es un cercano, es un circo, un teatro. Y la democracia tiene que ser el pueblo. Y cuando hablan de la economía, exactamente igual, la economía no es bello. La economía es del pueblo, del campesino, del autónomo, de la pequeña empresa, de los médicos, de los profesores, de los bomberos, de los detados, de los jornaleros, de todo el pueblo. Y por eso, la democracia y la economía tienen que estar en manos del pueblo. Ese tiene que ser el espíritu de esta gran movilización, el espíritu de esta unidad, democracia por el pueblo, economía del pueblo. Ese tiene que ser el espíritu de esta gran movilización social, para el futuro, hoy y para el futuro también. Por eso yo creo que después de esta gran movilización social, de abajo a arriba, porque nos hemos juzgado, tajo a tajo, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, todas las organizaciones, el poder mediático, no ha puesto nada para que aquí haya esos dos millones de personas. No ha puesto nada, no ha puesto las redes sociales, no ha puesto la asamblea, los comunicados, la bandera, los caos de los negómenos y el comando de la violencia. Por eso, tenemos que entender que es posible cambiar las cosas. Si hoy en Madrid no hemos visto dos millones de personas, podemos detener 100 millones de personas en el futuro. Podemos estar al gobierno, podemos tener gobierno del pueblo, podemos cambiar las cosas, podemos cambiar las cosas, y podemos cambiar las cosas. Podemos, y no tenemos que cambiar. Si se puede, 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 si se puede... Enpremium, esa gran responsabilidad de cambiar las cosas, podemos cambiarla. Yo creo que esa es la fe, como dicen los buenos cristianos O los cristianos de base La fe y la esperanza no se puede perder Por eso yo creo que el pueblo tiene que aprender Que cuando el paro, el paro, la injusticia, la pobreza Llama en la puerta de la familia No pregunta de qué partido eres, de qué sindicato eres Ni a quién lo ha votado Por eso el pueblo se tiene que unir, doño El Frente Popular, hace falta un Frente Popular Para derrotar a la derecha, a los gobiernos de derecha Porque no solamente tenemos gobierno de derecha Tenemos un gobierno que son los descendientes De los que nos dieron el golpe de Estado Son los descendientes de los franquistas Son los que dejaron a nuestros abuelos y a la cubierta internada hoy día ¡Bien! 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 Gracias.